...del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, la señora Díaz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Costa, bienvenido. Querría comenzar señalándole que es cierto que usted desde el inicio nos ha dicho que se ratifica en su declaración en sede judicial, lo damos, por tanto, por reproducido. Lo que sucede es que sí que nos gustaría abundar o profundizar un poco en sede parlamentaria en algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que esta comisión examina. Y decimos esto porque usted debe de comprender que una cosa es la sede judicial y otra cosa es explorar las responsabilidades políticas que existen respecto de las actuaciones y las decisiones políticas que ustedes han tenido. Por tanto, si pudiera, en esta voluntad que somos conscientes tiene de cooperar con la justicia y el esclarecimiento de los hechos, si pudiéramos avanzar ahí. Una primera pregunta en nombre de nuestro grupo sería, diga si es cierto, si usted fue vicesecretario general del Partido Popular en Valencia desde los años 2004 y 2007 y si después fue secretario general desde entre el año 2007 y 2009. ¿Es así? Bueno, lo voy a concretar más porque es importante. Yo fui nombrado vicesecretario en noviembre del 2004 y fui nombrado secretario general a finales de junio o mediados de junio del año 2007. Correcto. ¿Podría decirnos cuáles eran sus funciones como secretario general de un partido regional? ¿Cuáles eran sus funciones? Estatutariamente, ¿qué es lo que usted debería de hacer? Mi función es, cuando fui secretario general, que además, en mi caso, compaginé durante bastante tiempo con la responsabilidad de portavoz del Grupo Parlamentario Popular. eran básicamente la coordinación de la actividad política del partido, la relación con las estructuras provinciales, la coordinación de los actos a efectos de que tuvieran un buen traslado a la opinión pública, cerrar determinados mensajes políticos y orgánicos a nivel interno y a nivel externo. ¿No es menos cierto que usted, o entre esas funciones, tenía, además, según el mandato estatutario, digamos que dirigir la política de ingresos y gastos de su partido? ¿No es cierto este hecho? ¿Usted, durante el mandato en la secretaría general, se coordinaba con las políticas de sus homólogos, sí o no? ¿Con otros secretarios generales de España? ¿Usted coincide con sus homólogos? No llega a coincidir con el señor Rajoy, pero coincide entre el 2004 y 2008 con la señora Cebes, 2008 y 2012 con la señora Cospedal. ¿Es así? En el 2004 al 2008, yo, como secretario general, solo coincido con el señor Acebes un año. Yo era vicesecretario hasta junio y creo que el Congreso del 2008 fue en junio también. Bien, si lo que usted quiere decir es, o me está preguntando si la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se coordinaba con la dirección nacional, pues sí, se coordinaba. Le quiero decir, le hago esta pregunta en el marco de que, si no díganos que sí o que no, y luego que de esta comisión de puras responsabilidades, le he preguntado al inicio si estatutariamente los secretarios generales y las secretarias generales tenían el mandato estatutario de dirigir la política de gastos e ingresos. Igual que lo tendría el señor Rajoy... Le he contestado que no a esa parte. Igual que lo tendría el señor Rajoy cuando fue secretario general entre los años 2003 y 2004. Si usted le coge los estatutos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, verá que no. De acuerdo. Digamos, cuando usted llega como secretario general, ¿qué hacen ustedes en cuanto a la política financiera? ¿Cambian algo? ¿Mantienen el status quo? ¿Funcionan, suponemos, ustedes, su partido? Es un partido de ámbito estatal, tiene un CIF único, un CIF propio y, por tanto, el sentido común indica que, digamos, que de forma común también dirigirían la política de ingresos y gastos. ¿Usted, en todo caso, cuando llega, cambia algo o mantiene el modelo como lo mandaba Génova? Yo lo que le puedo decir es que toda la gestión contable y administrativa de las sedes regionales y, por lo que sé, de las provinciales eran reportadas y consolidadas con la Dirección Nacional y con la Gerencia Nacional del Partido. Bueno, y lo sé porque se ha explicado así durante el procedimiento y porque así se producía. Pero le preguntaba si usted ha cambiado algo. Es que los gerentes del partido no dependen, por lo menos a mi nivel, al nivel regional o al nivel provincial. Precisamente la figura del gerente es una figura ajena a los cambios de las direcciones del partido. De hecho, la gerente que yo conocí ha sido gerente del partido con tres o cuatro direcciones más. Llevaba desde el año 95 como gerente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y, por lo tanto, no dependían de los cargos políticos. Son nombrados por la Oficina Central y por la Gerencia Nacional. ¿Y en las campañas electorales, señor Costa? Las campañas electorales, como le he comentado, la competencia directa en la gestión financiera, digamos, de la propia campaña es la campaña autonómica. En esa campaña se dota desde las comunidades autónomas a los grupos parlamentarios o a los partidos con representación parlamentaria de una serie de ingresos que son los que tienen que manejar y justificar. Sí, ahí es donde usted nos ha reconocido en sede judicial que había financiación opaca, en negro y regular en el Partido Popular. Somos conscientes. ¿Usted conoce que hay esta financiación irregular en su partido en Valencia aportando dinero negro a los empresarios en el año 2005 aproximadamente? Sí, lo he comentado. Mire, este era un sistema que estaba restablecido anteriormente. ¿O lo cambia usted? No, a mí me lo comunica alguien, me lo comunica la gerente, tal y como lo he puesto de manifiesto en sede judicial. No puedo a usted confirmarle si era un mecanismo que se producía con anterioridad, pero bueno, parece que era una cuestión establecida ya. Pero no se lo puedo confirmar. ¿Usted no lo cambia? ¿La gerente era la señora Ibáñez? No, no lo cambio, no solamente no lo cambio, sino que lo asumo, no lo denuncio. Y obviamente, en mi circunstancia, es fruto de eso. Correcto. ¿Era la señora Ibáñez, verdad? La gerente regional del partido es la señora Ibáñez. A esta gerente la nombraba el señor Luis Bárcenas. Pues, mire, no sé quién exactamente nombró a la gerente porque se nombró en el año 95 y entonces no le puedo decir qué órgano concreto y qué persona concreta de la dirección nacional del partido fue responsable de su nombramiento. A preguntas anteriores, usted reulló la respuesta, pero yo se la quiero repreguntar en el sentido de que es cierto que su defensa procesal pidió como diligencias de prueba el testimonio, las declaraciones de altos dirigentes del Partido Popular Estatal, entre ellos Mariano Rajoy, la señora Cospedal, Rodrigo Rato y muchos otros. No ha querido responder por qué razón su defensa procesal pide estas diligencias de prueba. Ante esta negativa suya, yo le hago una repregunta. ¿Es cierto que usted pretendía, con estas fallidas declaraciones, demostrar que nunca tuvo usted responsabilidades en la gestión ordinaria de tesorería? Bueno, primero ha cometido... Yo no he llamado a declarar al señor Rato. No, le he dicho su defensa procesal. No, mi defensa procesal no ha llamado a declarar al señor Rato, sí al señor Rajoy y a la señora Cepes. No me he negado a contestar, he dicho porque consideraban que procesalmente era algo conveniente para mi defensa. Le he repreguntado, si quiere contestar usted, si lo han hecho su defensa procesal por esta razón. ¿Por cuál? Porque usted quería demostrar que no tenía ninguna responsabilidad en las funciones de tesorería ordinaria. ¿Es así? Yo creo que en esa cuestión está marcada y clarificada en los estatutos. Cada parte tiene su responsabilidad administrativa. En este caso, los gerentes son los responsables administrativos de los partidos en las estructuras. Si usted me está preguntando si yo quiero evadir algún tipo de responsabilidad con esto, no quiero evadir ningún tipo de responsabilidad con esto. Obviamente, yo conocía lo que se producía y no lo denuncié. No, somos conscientes de que no. En todo caso, parece evidente que a los gerentes y las gerentes regionales las nombraba el señor Luis Bárcenas. Bueno, yo lo que no le puedo contestar, no sé qué ocurre, que a quién nombró al gerente en Castilla-León o al gerente en Castilla-La Mancha. Lo que tampoco le puedo contestar, discúlpeme, porque en el año 95 yo tenía 22 años y hasta junio me nombraron diputado, fui elegido diputado en esas elecciones y tomé posesión en junio o julio del año 95. No sé exactamente qué persona fue la que nombró a Cristina Ibáñez, que era gerente regional del partido desde el año 95. Le podría decir un nombre, podría equivocarme, prefiero no hacerlo. Pero, en todo caso, ¿es cierto que todos los gerentes y las gerentes dependen, dependen hasta en la actualidad, de la Secretaría General? ¿De la Secretaría General? ¿Del Partido Popular? Nacional. Sí, estatal, perdón, sí. No lo sé. Lo que sí que le digo es que la gerente regional del partido en la Comunidad Valenciana es personal del partido a nivel nacional y tiene una dependencia salarial y funcional de la dirección nacional. Correcto. Respecto de las preguntas que se le han formulado con Orange Market y, en fin, con lo que tiene que ver con el señor Camps, entendemos que la persona que decidió que ustedes contratasen con la empresa de Álvaro Pérez, de Correa y demás para el Partido Popular de Valencia era el señor Camps. ¿Es así? Bueno, lo ha dicho él. Él tomó la decisión. Lo que también le he dicho y he comentado en esta comisión y ratifico es que nosotros, o por lo menos yo, en ningún momento tuve conciencia, hasta que se produjo y se destapó este caso, que había algún tipo de relación empresarial o societaria con alguna empresa del señor Correa. ¿Usted conoce qué trabajos ha hecho el señor Álvarez Pérez para el PP? ¿Perdón? ¿Conoce los trabajos que hizo el señor Álvarez Pérez para el PP? Álvaro Pérez. Álvaro Pérez, perdón. Sí, sí, sí. ¿Para el PP Valenciano? Sí. Para los que me entraban dentro de mi ámbito de actuación. Si, además de para el PP Valenciano, trabajaba para la Generalitat, ha dicho antes que lo desconocía. En todo caso, ¿usted conoce en primera persona o simplemente lo conoce por tercera persona? Si el señor Álvaro Pérez llegó a quejarse de que no le daban suficientes adjudicaciones en la Generalitat, ¿es así lo conoce o no lo conoce? Lo que le puedo decir es que Álvaro Pérez, cuando trataba y trasladaba la deuda conmigo, se quejaba de pagos, de carencia en la frecuencia en los pagos. No de carencia en las adjudicaciones. Respecto de la financiación de las campañas electorales, que usted ya ha reconocido que eran financiadas de forma opaca, serían, grosso modo, las autonómicas del 2007, en la que usted ya era candidato para diputado en Cortes, las municipales en Alicante con la candidatura de Sonia Castedo, las municipales en Castellón con Alberto Fabra. ¿Es así? Pues yo lo que dije en sede judicial es que, obviamente, la responsabilidad de la campaña autonómica era del PP autonómico y comenté y puse de manifiesto los hechos concretos y mi participación directa en los mismos y comenté que soy consciente o he sido consciente de determinadas actuaciones en determinados municipios de la Comunidad Valenciana. Sí, también se ha reconocido en la propia causa penal que, digamos, que los actos de las elecciones generales asumían la responsabilidad Génova, se dice literalmente, Génova elegía el sitio, elegía la empresa, la financiación y montaba todo. Y CAMS solicitaba los complementos. ¿Esto es así? Sí, sí, ya le he dicho que yo ratifico lo que dije en mi declaración. Y yo le hago una pregunta que también uno de los comparecientes, el señor Álvaro Pérez, en esta comisión, ha explicitado. O sea, la pregunta del sentido común es, ¿ustedes veían esos macroactos en una plaza de toros y nadie en el Partido Popular a nivel estatal, en las generales, o nadie en el Partido Popular se preguntaba con qué se pagaba todo ese Fausto? Bueno, yo le puedo decir… Digo, porque es sentido común. Sí, no, no, no. Las personas normales lo tienen que preguntar. Me parece absolutamente razonable la pregunta y lo que le puedo decir es que yo me lo preguntaba. ¿Perdón? Yo me lo preguntaba. No puedo hablar de otras personas. Si me lo preguntaba a mí, sí, me lo preguntaba. Respecto de la financiación del Partido Popular irregular, usted indicó en el juicio oral que, igual que lo hizo el señor Correa, el señor Pablo Crespo, el señor Álvaro Pérez, que durante mucho tiempo el Partido Popular valenciano pagaba a empresas que organizaban eventos, actos a través de facturas normales y corrientes, pero también a través de la caja B del Partido Popular. Esto era así, pero digamos que ha llegado un momento en el que se cambia el modus operandi y se acude al modus de las facturas falsas. ¿Es así? Bueno, yo lo que dije es que a mí en el 2006 se me plantea, finales del 2006 o principios del 2007, ya no lo recuerdo, se me plantea una opción o que ejecute una opción a la cual yo me niego, que es la de solicitar facturas a empresarios. Sí, digamos, señor Costa, que había como… llegó a haber tres metodologías en el Partido Popular, el modo pagar en negro, el maletín, el calcetín, el modo B, facturas falsas y el modo C, que es mucho más complejo ya. En cualquiera de estas tres modalidades, ¿quién daba las instrucciones o en el PP valenciano para que se pagasen de un modo o de otro? Yo he hablado del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Sí, sí, le hablo de la Comunidad Valenciana, sí. A veces, disculpe, como a veces se habla genérica, pues prefiero concretar. No, 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 de Valencia, sí. ¿El modo C cuál es? Disculpe, es que no… Directamente se contrata a través de empresas, mucho más sofisticado, sin aparecer ya nadie por medio. Yo desconozco ese… No, correcto. Pero ¿quién daba la orden, el Partido Popular Valenciano, de que se pagase en negro, negro, maletín o el método B? Sí, yo lo que le puedo decir es la información que tenía yo, que es la que daba en sede judicial y es que a mí en el 2005 se me comunican unas fuentes de financiación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. En el año 2006 hay una persona que se me manifiesta como interlocutor a la hora de plantear las peticiones de ese dinero con determinadas empresas y, posteriormente, se me plantea una alternativa a la cual yo me pongo. Usted se opone. Y es cierto que, además, se lo comunica al señor Luis Bárcenas. Sí. Y es cierto que el señor Luis Bárcenas le dice que eso no se puede hacer. Le formulamos en nombre de nuestro grupo una pregunta. ¿No es menos cierto que el señor Luis Bárcenas lo que les dice es que el método que les gusta es el del maletín, el del dinero negro, porque los otros dejan rastro y son peligrosos? ¿Eso es una pregunta o una afirmación? No, le hago una pregunta. No, no, a mí eso no me lo dice el señor Bárcenas. En todo caso, es cierto que, posteriormente, el señor Bárcenas se presenta con un maletín también. ¿Es cierto? Yo no soy consciente ni estaba presente. Ni lo conoce. No. Bueno, para ir terminando, que se nos acaba el tiempo. Usted afirmaba antes, y se han preguntado y se ha dicho ya, que, en todo caso, se le ha entregado medio millón de euros en efectivo, en negro, en el modo preferido, legítimo, originario. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se entrega medio millón de euros? Bueno, yo hay… Ahora digo para que lo conozca la sociedad española, porque ¿cómo se hace esto de entregar medio millón de euros? Sí, por eso lo trasladé yo en sede judicial. A mí lo que se me hace es una petición por parte del señor Rambla de ir a determinadas empresas, a las cuales yo no voy, y van determinadas personas, y se entrega el dinero, se le entrega a la gerente, y como yo manifesté y afirmé en sede judicial, fui yo, personalmente, quien después trasladé ese dinero a la empresa Orange Market. ¿Pero qué se lleva? ¿Un lote de billetes? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo un lote? No lo entiendo. Es que medio millón de euros es mucho dinero. Yo sé, yo lo que le puedo decir es que ese dinero que fue entregado a la gerente del partido, posteriormente yo se lo entregué. Si usted me está preguntando si fue en algún recibiente concreto, pues no lo recuerdo. Dos últimas preguntas. ¿Camps le dio la orden a usted de pagar con facturas falsas, a pesar de que el señor Luis Bárcenas les había dicho que no? Yo lo que le puedo decir es que el señor Luis Bárcenas, ante mi denuncia en la sede nacional, me dijo que le iba a trasladar a su superior la situación, y que yo trasladé a la persona que me lo había pedido para que se lo trasladara al señor Camps, tal y como yo trasladé en sede judicial. ¿Pero fue el señor Camps quien dio esa orden? Bueno, sí, así lo dije yo. Antes ha dicho, y con esto concluyo, que cuando alguien solicita algo, aunque no lo ha dicho, presuntamente irregular, uno tiene dos posibilidades, o denunciar los hechos o, digamos, arrastrarlos como usted lo está haciendo en este momento, llevarlos consigo con las consecuencias que tiene. ¿Quién fue la persona que le dio esta orden en el Partido Popular? Como le he dicho, en el año 2005 yo soy conocedor, no a través de ningún tipo de orden, sino como un sistema que se me traslada por parte de gerencia, y yo en ese momento tenía dos posibilidades, o ponerme y negarme, o no negarme, y obviamente no lo denuncié, y esta es la situación que hay. Y la última, señor presidente, ha dicho que no había presupuesto cerrado para las campañas. Claro, esta afirmación, ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos estamos? He dicho para la campaña autonómica del 2007. ¿En qué manos estamos? Vuelvo a decir. Bueno, aquí estoy. Porque el administrador general de su partido, ¿qué le comunicaba a la Junta Electoral Central? ¿El administrador general de mi partido? ¿Le dijo, en términos ya legales? Bueno, la administradora en las elecciones autonómicas era la gerente regional del partido. Pero digo, ya, nada, gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido una cortesía especial de bienvenida. Gracias. En fin, perdón. Bien, tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Popular...